Kan Yaman se convierte en el rostro del videojuego, Pasa Fencer, el lanzamiento de la nueva actualización del juego tendrá lugar el 15 de diciembre. Yaman ha anunciado a través de sus redes sociales que se convertirá en la nueva cara de, Pasa Fencer, un conocido videojuego de rol desarrollado por el estudio de juegos 4.399 en con más de 50 millones de jugadores en todo el mundo ambientado en un universo mágico en que los jugadores pueden ponerse en la piel de guerreros legendarios para derrotar a los malvados. El actor, que se convertirá en la cara del juego en Oriente Medio y Turquía, prestará su rostro a un nuevo personaje llamado The Ambassador, del que poco se sabe hasta ahora. Sin embargo, quienes quieran ponerse en la piel de Yaman tendrán que esperar hasta el 12 de diciembre para descargar la nueva actualización, que estará disponible para dispositivos iOS y Android. ¡Gracias por ver!